Buenas tardes, yo soy Claudia Juárez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguro a más de uno les va a llamar la atención porque de pronto podemos, todos podemos tener esta duda, pero ¿quién mejor que la contadora Virginia Ríos Hernández? Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contadora, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, con gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, pues comentaba que este tema a lo mejor muchos nos los preguntamos, pocos lo sabemos o realmente pocos se habla de ello. ¿Cuánto es lo máximo de dinero que puedo tener en mi tarjeta de débito y por qué si es que hay un máximo? Entonces, pues contadora, usted es la experta y si nos pudiera platicar un poquito acerca de ello. Gracias, bueno, realmente no hay un máximo que podamos tener en nuestra tarjeta de débito, pero los bancos están obligados, las instituciones financieras están obligadas a analizar nuestro historial crediticio, nuestro historial como personas físicas. Entonces, si abrimos una tarjeta de débito, por ejemplo, para nómina, pues entonces van a estar acostumbrados a que ahí entre determinada cantidad, cada quincena o cada semana que recibimos la nómina. Si de un momento a otro, como ha pasado, alguien, por ejemplo, vende su auto y le entra a su tarjeta de débito, le entran 200 mil pesos, pues es una señal de alerta para el banco porque es una actividad inusual. Es decir, normalmente a lo mejor me entran 12 mil pesos quincenales al mes 24 mil pesos y de repente en un momento me entran los 24 mil, los otros 200 de la venta del auto. Entonces, si me van a cuestionar de que de dónde sacó, de dónde saqué ese dinero, me pueden cuestionar. No es que esté prohibido, pero tengo que justificar de dónde vienen los recursos que estoy depositando en mi tarjeta. Ahora, si yo abro cualquier cuenta de débito en un banco, me van a preguntar cuál es mi actividad, cuáles son mis antecedentes. Y si yo digo que soy una persona física con actividad profesional o una persona física con actividad empresarial o un arrendador persona física, pues me decirá muy bien más o menos qué nivel de ingresos maneja. Y con esos parámetros ellos esperan que yo voy a recibir esos ingresos. Si otra vez vuelvo a repetir, vendemos por ejemplo un terreno o un departamento o un local y entra dinero fuertemente, pues también me van a cuestionar de dónde es el origen de ese dinero y tienen obligación de hacerlo. Pero independientemente de eso, también es importante saber que si hacemos depósitos en un mismo banco, aunque tengamos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, etcétera, la suma de todas esas tarjetas o de esas cuentas excede de depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos. Eso también lo reporta el banco al SAT cuando la suma de los de los depósitos en un mes son en efectivo y exceden de 15 mil pesos. El banco lo reporta al SAT. Claro, y ahí ya estamos hablando del pago de impuestos. No necesariamente. A lo mejor no tenemos que pagar impuesto porque porque vamos a suponer que en algún caso, en algunas empresas todavía siguen pagando la nómina en efectivo. Entonces pagan en efectivo la nómina y el trabajador deposita ese dinero porque ya abrió una cuenta de débito. Entonces es justificable porque ya pagó su impuesto. Pero cuando cuando no es justificable, cuando yo tengo una tarjeta de nómina y aparte empiezo a depositar ahí cantidades en efectivo de más de 15 mil pesos, lo reportan al SAT y el SAT puede decir de dónde ser estos recursos, dónde salieron, si ella nada más está teniendo un ingreso de, por ejemplo, 24 mil pesos. Y está depuesto en efectivo otros 20 mil cada mes de dónde están estos ingresos. Me puede cuestionar o puede interpretar que tengo una discrepancia fiscal. Claro, cualquier tipo de esos movimientos puede llamar la atención de las propias instituciones bancarias, como en este caso de la autoridad fiscal. Pero contadora, si bien no hay como un límite mensual para tener en nuestra tarjeta de débito, sí hay límites de depósitos mensuales que están definidos por Banxico, ¿no? Que clarifican por niveles incluso, nivel 1 hasta el 4. ¿Nos podría hablar un poquito más de ello? Sí, dependiendo precisamente como les comentaba de la actividad de la persona. Por ejemplo, si una persona física tiene una actividad empresarial, tiene una empresa que se dedica a los abarrotes, pues entonces es evidente que va a tener unos ingresos importantes en efectivo y en cantidades. Y entonces va, desde el momento que le hacen su, pues su análisis de cliente, ahí van a definir cuánto es lo que va a poder depositar. Entonces, de acuerdo al nivel, repito, las denominadas podríamos decir que son las más básicas, pero aún las denominadas pues tienen diferentes tipos de niveles. No es lo mismo lo que gana, por ejemplo, un peón de la construcción, y normalmente pues gana, sale el mínimo un poquito más, a por ejemplo un director de una empresa que puede ganar 200, 300, 500 mil pesos. Entonces hacen su, digamos que van a hacer su parámetro de acuerdo al nivel del, pues de la capacidad económica del cliente, la persona física, y con base en eso le van a autorizar los importes a depositar cada mes, y se va a considerar también que está normal o que se pasó de la normalidad, y que entonces es una operación inusual. Claro. Y contadora, ¿qué pasa si se exceden estos límites de depósito? Porque perfectamente lo aclaró sobre los límites de las tarjetas de acuerdo al nivel al que pertenecemos. Pero si alguien se pasa, más allá de que llame la atención de la institución, ¿hay algún otro perjuicio, algún otro actuar? Bueno, no me van a multar porque me pase de cantidad, pero sí es muy importante que sepamos que nos pueden, desde una llamada telefónica del propio banco, hasta una visita de funcionarios del banco, e incluso si yo no les contesto adecuadamente, es decir, yo les digo, pues, ¿qué es mi dinero? Y, pues, no tengo por qué darles información o alguna cosa de esas. Entonces, lo van a reportar como una actividad inusual a la UIF, porque tiene vinculación incluso con lavado de dinero. O sea, puede tener vinculación con lavado de dinero, y entonces yo puedo tener o bien una situación de posible discrepancia fiscal para el SAT, o bien puedo tener una situación de posible lavado de dinero incluso con la UIF, y ahí sí ya vienen problemas más importantes, ¿no? Porque pueden presumir que el dinero que estoy depositando a las cuentas, pues, no es lícito porque no corresponde a mi nivel de actividades, y a mi nivel, digamos, donde me tiene parametrizado el banco. Claro, y es todo bien interesante que comenta Contadora, y nada más si nos pudiera precisar, ¿qué es suponiendo que a alguien le llaman del banco, o incluso ya sí se puede hacer una visita al domicilio del cliente? ¿Qué es lo que sí le pueden preguntar y lo que no pueden preguntar? Porque ya ve que también el caso de los fraudes, estafas están a la orden del día, y muchas veces los bancos dicen, nosotros no te vamos a preguntar tal y te vamos a pedir tales datos. Aquí sí tendría que estar atento el cliente. Muy bien, el cliente le van a preguntar de dónde prevenen los recursos. Por supuesto, se tienen que identificar a cabalidad con todo lo, con su credencial de lector o con su pasaporte, lo que sea, y con un documento del banco. Muchas veces, pues, a los funcionarios, hasta pactan la cita y demás, pero el cliente puede verificar si esas personas, porque incluso las personas cuando van a decir que dicen, aquí tenemos un teléfono donde puede verificar, y, bueno, pues, lo puede hacer al teléfono de la línea bancaria, donde normalmente él hace sus operaciones para verificar que esas personas son realmente funcionarios de la institución. Y lo que le pueden preguntar es, ¿de dónde vinieron estos recursos? ¿Cuál es su actividad? ¿Han cambiado de giro? ¿Por qué últimamente ha estado depuestando más? ¿Por qué depuesten efectivo, por ejemplo? Lo que no le pueden preguntar son claves, o sea, no le pueden preguntar claves bancarias, no le pueden preguntar NIPs ni nada por el estilo, porque, pues, eso sí, no tiene nada que verlo. Le pueden preguntar el origen, el origen de los recursos. Todos hemos tenido a veces una operación, por ejemplo, decían, ¿no?, de que vendimos el automóvil, o de que vendimos un mueble, o vendimos un reloj o alguna cosa, y eso es una actividad que sale de lo usual. Entonces, a veces simplemente con una pregunta telefónica, dicen, aquí tenemos un depósito que está detenido porque no sabemos de dónde procede y ya. Pero a veces cuando es una cantidad muy fuerte, podemos haber vendido un inmueble, pues sí nos van a cuestionar y nos van a preguntar de dónde vienen los recursos. No es nada más porque yo diga, mira, nada más aquí tengo el contrato, ¿no? Pueden decirme, a ver, quiero ver el contrato, quiero ver la escritura que deberá ser ahí en un inmueble tuyo. Se me pueden cuestionar para ello satisfacer su inquietud y cumplir con las normas que a ellos lo regulan, porque ellos también tienen que cumplir normas. Claro, pues qué interesante esto, contadora Virginia. ¿Algo más que usted considere que nuestra audiencia de la silla rota debe saber en cuanto a este tema? Sí, lo que creo que es importante es que siempre debemos tratar de que coincidan nuestros recursos que tenemos entrepuestados en el banco con lo que nosotros estamos reportando al fisco. Porque de otra manera, por ejemplo, si los que tienen tandas, por ejemplo, que dicen, yo manejo una tanda, que todos me depuesten en mi cuenta y yo después reparto la tanda, eso se puede prestar discrepancia fiscal. Hay que tener mucho cuidado con los recursos que entran a mi cuenta y con lo que yo estoy reportando. Claro, para evitar ser que nos pongamos bajo la lupa de la autoridad fiscal o en determinado momento de los bancos. Así es, y tener los contratos o los controles y todos los soportes para poder demostrar que el dinero es ilícito. Que viene un préstamo, pues que tengo el contrato. Que es una tanda, pues tengo que tener un contrato de adquisición de recursos o alguna cosa así. Algo que normalmente no hacemos. Y algo que de alguna manera sustente o valide los ingresos en nuestra cuenta bancaria para que después no tengamos problemas. Y que no todo tiene que ser para pagar impuestos. O sea, a lo mejor vamos a pensar que mi papá me donó una cantidad, bueno, está exenta de impuesto de la renta, pero tiene que haber un contrato donde, un contrato de donación con el federatario público para que ya en cuanto me pidan pues aclaraciones, ahí tenga yo el contrato y tenga la federatario público. Pues contadora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Le agradecemos mucho que nos haya explicado sobre este tema de manera tan puntual. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.